Estas son deudas con instituciones como el IIS, con el plan de prestaciones, con lo que es la fianza, con el crédito hipotecario nacional. A esto se refiere la deuda, no es una deuda por alguna obra, sino es simplemente por dinero que retuvieron ellos para pagárselo a las instituciones, pero que no lo hicieron en su momento. Y también es de mencionar que hay deudas que no vienen solo de los ocho años de gestión de la anterior corporación, sino que también viene desde 1999, en el caso de fianzas, en 1999, desde ahí vienen dándose deudas. En la corporación anterior hicieron algunos pagos, pero no los concluyeron. Y en la actualidad, como las instituciones están presionando para que ya no se siga con la misma forma como se hacía antes, pues anteriormente cada administración trataba de pagar sus cuentas con el IIS, con el plan de prestaciones, pero actualmente las instituciones están presionando. Nosotros, por ejemplo, nos están solicitando para que continúen los trámites de proyectos. Para este año nos están solicitando una certificación de la fianza. Y no lo podemos tener porque eso se debe. Y no podemos pagar solo lo de este periodo porque no lo aceptan. Entonces, prácticamente esos compromisos hay que, de alguna manera, por el bien del pueblo, hay que pagarlos para que pueda seguir el proceso de esta corporación. No sé si alguien más quiere ampliar o pasamos al otro. Gracias. Gracias.